Este es pirograbado en jacaranda, este es en cedro, es pirograbado en piel y es acrílico, un pirograbado acá. Oye te voy a confesar algo que nunca había dicho en tele, yo hice pirograbado algún tiempo, luego luego deduje, ¿ve? Sí, sí. Espérame, ¿cómo es que realizan ustedes este tipo de artesanía? En piel, este, con un pirografo, es al rojo vivo y ya se, este, si se traza la figura, se pirograva y después ya es la pintura. Y me encuentro ahora con otra opción más de artesanías en este lugar, para que ustedes vengan, disfruten y conozcan y adquieran estos productos. Guadalupe, Cortés Arcevidora. Y me está contando que ella y su esposo son los que realizan el proceso de estas piezas. Que las exponemos para que todos los oaxaqueños y oaxaqueñas y también la gente que visita Oaxaca pueda venir aquí y conocer el trabajo que hacemos hombres y mujeres de Oaxaca. Trabajamos estas artesanías que están elaboradas en base a un proceso de, basado en una estrategia de diferenciación, envasiado de resina, tallado y pulido a mano. Bueno, pues más que excelente. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se lleva en realizar una pieza como esta, como la Diana? 20 días. Bueno, llegamos al lugar del café con mi amigo. María Martínez Sánchez. Martínez, a ver, cuéntanos qué onda con este producto, ¿es 100% orgánico? Sí, es 100% orgánico. Viene de la zona norte de Oaxaca, de un bosque mesófilo, donde se cultiva bajo sombra, que tiene un aroma muy frutal y un cuerpo muy redondo, que le da mucho punch a la hora de una mañana que necesites despertar. ¿Venden diferentes productos derivados del café? Sí, por ejemplo, vendemos café cubierto con chocolate y la mezcla entre amargor y el chocolate, que es un poco dulce con almendra. Y llegué a otro stand más aquí con la señora. Dolores López. Dolores López, cuéntanos qué les ofrece a la gente que visita este lugar. Ahorita les estamos ofreciendo agua de hojas de limón con hojas de amaranto, que es muy nutritiva. Y estamos también, alegrías, alegrías cubiertas con chocolate, galletas también de amaranto y churritos de amaranto. Este es semilla de amaranto con maíz criollo. Pues allá, por ejemplo, se está preparando la composta. Acá estamos con la plantita, ya estamos trasplantando. Está el amaranto, que son... ¿Esta es la flor moradita y amarilla? Ah, sí, son distintas especies. Todo eso es amaranto. Te traigo tamales, si gustan probar uno. ¿Tamales de amaranto? Sí, con flor de calabaza y quesillo. ¿En serio? A ver, nunca había visto un tamal de amaranto. Alguien tiene que hacer el trabajo por ustedes. Ya tengo el tamal aquí de amaranto con... Sí, es hoja de amaranto con maíz criollo y quesillo y calabacita y flor de calabaza. O sea, súper nutriente este tamal. Sí, pues nosotros traemos casi puros productos nutritivos. A ver, lo voy a probar y ya le digo qué tamal está. Yo creo que debe estar bueno ese, ve bien. Oye, y me encuentro ahora en el último stand de este domingo con mi amiga... Isidra Molina Sánchez. Isidra Molina Sánchez, que nos ofrece, ¿qué? Cuéntame. Bueno, lo que ofrezco es el pinole fortificado. Lo tengo en presentación de 310 gramos para 2 litros de agua. Este, lo puede hacer... Uno lo puede hacer como bebida refrescante, como frappé, como licuado o como atole. Y desde el Mufi yo me despido en este tanguis gastronómico, cultural y artesanal. Todos los domingos, recuerden, tienen que venir 11 de la mañana. Los espera con productos 100% oaxaqueños. Soy Javier Campos para Entero TV.